Se realizó una charla en el Centro de Castilla y León y el tema fue Me siento viejo, ya no soy el de antes. Sobre este tema vamos a estar hablando en este bloque y quiero recordarles que el 23 de noviembre habrá nuevamente una charla para que todos ustedes puedan ir. Ahora sí, a disfrutar ese momento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo de la Sabia, yo soy psicólogo, psicogerontólogo, me dedico a las personas mayores, trabajo en la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad General de Porredón de donde hacemos lo que se llama Programa de Divulgación Gerontológico Municipal que es un programa que a través de diversas charlas que se hacen en distintos lugares de la ciudad se aborda alguna temática de índole gerontológica que temática de índole gerontológica es toda aquella que atañe a personas mayores. Sobre todo nos centramos en la tarea de promocionar y difundir los derechos de las personas mayores sobre todo intentando propender a la garantización del respeto de todos hacia los derechos humanos de las personas mayores. Dentro de este programa estamos acá, gracias a la gentileza del Centro de Castilla y León que nos brinda sus instalaciones para poder charlar un rato y comentar acerca de la temática del día que tiene el título Me siento viejo, ya no soy el de antes donde vamos a trabajar un poco, a reflexionar un poco acerca del concepto de vejez de esta sensación de sentirse viejo qué implica, pero no qué implica por alguna sensación en particular sino qué características les ponemos a ser viejo que detonan o ocasionan determinadas sensaciones estas son las que habitualmente están munidas de prejuicios que hablan de que la vejez es igual a enfermedad, discapacidad, aquietud o depresión cuando la realidad cotidiana que vivimos en nuestra ciudad no sólo por la cantidad de personas mayores que hay sino por cómo ellas sobrellevan su vejez o sostienen su vejez llena de características totalmente opuestas a las que mencionaba recién tenemos un montón de personas mayores activas, saludables capaces de brindar y dar mucho productivamente a la ciudad y a la comunidad como de hecho lo hacen en definitiva el objetivo de esta serie de charlas que hacemos desde la Dirección de Adultos Mayores es confrontar los prejuicios desvaliosos que tenemos todos y por todos me refiero a toda la sociedad acerca del envejecimiento de las personas mayores y de la vejez reflexionando sobre dos puntos centrales una es sobre la caracterización que hacemos del ser viejo y la otra es reflexionar un poco acerca del propio envejecimiento que tal vez la tarea más sorda que nos compete Música 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 Gracias.